Y acá aprovecho para hacer esta distinción entre vínculo y relación Que está unido a esto de por qué son buenos los padres y los hijos también No sé si se ve bien acá el pizarrón Les quiero mostrar algo Por ejemplo, esta F sería yo Acá está mi papá, mi mamá, mi abuelo paterno, mi abuela materna Perdón, mi abuelo materno y mi abuela materna Mi abuelo paterno, mi abuela y mis bisabuelos Vamos a quedarnos acá porque son muchos ¿Qué diferencia hay entre vínculo? No sé si alcanzan a ver, esto es una F, papá, mamá, abuelos, bisabuelos Como una pirámide, ¿lo ven más o menos? Bueno, se ve medio, medio, medio Bueno Yo a todos ellos A través de mis padres De mis abuelos De mis bisabuelos Estoy vinculado El vínculo tiene que ver con esto, con la vida El vínculo no se puede romper No puede cambiar No puede terminar Porque yo si estoy vivo Es porque recibí la vida de alguien Que fue mi papá y mi mamá Que a su vez recibió la vida de sus abuelos Que a su vez recibieron la vida de los bisabuelos Y acá es completamente intrascendente Qué hizo cada una de estas personas Yo acá puedo tener Un bisabuelo que estaba con Gandhi Otro que estaba con Hitler Otro que estaba con Mussolini Otro que estaba con los padres tercermundistas Los curas tercermundistas En África En Latinoamérica Independientemente de lo que hayan hecho Cada uno de ellos Dio la vida Y en ese dar la vida Lo hicieron bien Porque yo estoy vivo O sea Si no, yo no estaría acá Y no hay diferencia En cuanto a Ese plano Qué características tenía esa persona De hecho, a lo mejor Inclusive Mi bisabuelo Es hijo de una violación Mi tatarabuelo Violó A una A su Mukama Y de ahí viene Mi bisabuelo Y yo estoy vinculado A esa persona Por más que haya violado A esa otra persona Digamos Entonces ¿Por qué digo esto tan extremo? Porque en este plano vital De la conciencia Es completamente Intrascendente El bien y el mal No quiere decir Que no sea importante De hecho Lo es y mucho Pero Para este plano Lo que importa Es La existencia Es Un plano De la naturaleza Es como pensar Si el tigre es malo Porque caza una gacela O si el volcán Es malo Porque al explotar Destruye una isla Con toda su vegetación No tiene sentido Pensarlo en esos términos Eso es Sucede Digamos Y nosotros Como parte de la naturaleza Hay un montón de fenómenos Que escapan A eso que es bueno Y eso que es malo Porque sucede Porque la vida Es mucho más amplia Con esto No lo aclaro Por las dudas No quiere decir Que no sea importante El plano moral Sino que el plano moral Es un plano humano Un plano cultural Que varía Que depende de la cultura Donde uno está Algo es bueno Y otra cosa es mala Y es completamente relativo Lo que no es relativo Es esto Que la vida viene de alguien Eso sucede Y ese es el vínculo Por eso yo estoy vinculado A todo mi sistema Y no puedo elegir Desvincularme Porque yo no puedo Estar afuera De la vida que recibí Lo que yo puedo hacer Es no tener relación Que la relación Si se construye Se equilibra En un montón de planos Y donde entran en juego Muchísimas cosas No solamente Las cuestiones morales Por ejemplo Yo con mi padre Puedo tener Una muy buena relación Vamos a hacerlo así Con puntitos Para que se diferencie Con mi madre Puedo tener Una pésima relación O en una etapa De mi vida Tener una buena relación Con mi madre Y después Una mala relación O viceversa Con mi abuelo Quizá tuve relación Con mi abuelo materno Tuve relación Hasta los Tres años Que él muere Pero yo sigo vinculado Él sigue siendo mi abuelo Yo sigo vinculado A mi madre Aunque muera O aunque no le hable Hace diez años El vínculo No se puede disolver Y el vínculo Implica una dimensión De nuestro inconsciente Muy profunda Que es lo que nosotros Vemos todo el tiempo En las constelaciones Todo el tiempo Lo que se pone en juego En las constelaciones Es esa dimensión Del vínculo Que es lo que se pone en juego